Ay negrita De mi vida Eres tú Mi amor sincero Ay negrita De mi vida Eres tú Lo que más quiero No No, no dures de mí No Te amo tan solo a ti Negra mía Ay negrita Dulce dueña De mis amores Negra mía Ay negrita Dulce dueña De mis amores Ay negrita De mi vida De mi vida Eres tú Mi amor sincero Ay negrita De mi vida Eres tú Lo que más quiero No No, no dures de mí No Te amo tan solo a ti Negra mía Ay negrita Dulce dueña De mis amores Negra mía Ay negrita Dulce dueña De mis amores Y de esta forma Seguimos Chamameseando Con el estilo musical De los cordilleranos Del chamamé Vaya un saludito Grande Para toda la familia Ibañe che Oh changuito Sencillo Y de poca facha Pero en tus patas Dos hachas Que iban rodajeando Tu veros Tu oficio de palenquero, tu fama de amansador, sigue impregnado el dolor del día que te marchaste, pero en el playo dejaste tu estampa de buen campero, tus hijos son herederos de la gaucha tradición, yo digo con emoción que mi mente los empañe para recordarte amigazo, querido Changuito Ibañez Música 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 Oh galpón, en un tiempo de esquila, cobijaste las majadas Y en las frías madrugadas, fuiste materia y fogón En días de diversión, se engalanaba tu estampa Con cinta celeste y blanca, que hablaban de tradición Cuántos recuerdos de emoción, en tus paredes dormidas De bailantas florecidas, que hoy trato de rescatar Yo siempre he de recordar, viejo galpón de estancia Que ni el tiempo y la distancia, de mí jamás te podrán borrar Música 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 Música